Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hermanos, son las 4 de la tarde Y mira lo que pone aquí, las primeras imágenes de NX llegan hoy a las 16.00, son las 4, así que si actualizo debería de salir algo Debería de salir las imágenes, no sale nada, no hay nada, no hay nada, Nintendo, Nintendo, no hay nada de imágenes de la maldita NX No hay, no hay nada, Nintendo, vuelva a Nintendo.es, primeras imágenes aquí, aquí, vamos, vamos, pincha, pincha, no hay nada ¿Por qué no hay nada, Nintendo? Quiero verlo, ¿vale? En teoría sale un tráiler ahora mismo, debería de haber salido un tráiler a las 4 de la tarde porque hoy se presenta la NX Que es la nueva consola de Nintendo, la sucesora de la Wii U, espero, sinceramente, espero que no lleve el nombre de Wii, por favor Por favor, yo creo que la Wii ya está bien, en fin, hermanos, que estoy actualizando y no hay nuevas imágenes Vale, 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 lo veo, lo veo, está aquí, está aquí, está aquí Tráiler de Nintendo Switch, ¿Nintendo Switch? ¿Se llama así en serio? ¿What the fuck? ¡El Zelda! ¿Dónde está? ¿Dónde está la consola, tío? ¿What? ¡Es el mando! Se ve bien, se ve bien el Zelda, ¿eh? Nintendo Switch ¿What? ¿What? Estoy flipando, ¿eh? ¡Qué buena la... Cartucho, va por cartucho Es bastante grande, ¿eh? Estoy flipando, ¿eso era el Skyrim? No sé, no me da cuenta Sí, sí, ¿eh? Es super raro Mario Kart Es ese Mario Kart 8, ¿no? Es el Mario Kart 8 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué juego es ese? El Mario 3D World, ¿no? Tiene pinta así Porque son juegos de la Wii U, tío O sea, son como dos mandos O sea Se parten 24 ¡Es un puzzle, tío! ¡Splatoon! ¡Me estoy flipando, tío! ¡Eh, competitivo de Splatoon! ¡Splatoon! Nintendo Switch Marzo de 2017 Seguramente con el Zelda O sea What the fuck Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Nintendo se la acaba de sacar Se la acaba de sacar Habrá que ver potencia de la consola Cuanto dura la batería Del mando o de los mandos O algo así por el estilo Pero la idea es espectacular Por lo visto el Mario 3D ese que ha salido Es un nuevo Mario Lo cual tiene una pintaza espectacular Y por lo visto el Splatoon que ha salido O es un parche del nuevo O es un nuevo Splatoon Por el simple hecho de que sale un personaje Con flequillo y eso todavía no se ha visto En el juego El diseño de la consola es muy bonito Es precioso Es preciosísimo Lo que no entiendo es hasta que punto Vas a poder llevártela fuera de tu casa Porque que yo sepa Es muy pequeña y no va a tener tanta potencia No sé realmente estoy flipando Aquí estáis viendo una imagen de lo que es la Nintendo Switch Realmente aún estoy Estoy flipando o sea Quiero que salga ya quiero tenerla en mi mano Va a ser increíble se acabó para siempre Ya lo que viene siendo el Wiimote Y por lo visto la pantalla Me da a mi que tampoco va a ser táctil Lo cual me sorprende El concepto es muy bueno Eso de que es un mando Y que el mando se pueda dividir en dos Y puedas jugar con tu amigo Y tú en el mismo momento Eso es muy bueno Lo que hemos visto en el trailer O sea pero pero muy muy bueno Tiene pinta de que la potencia Va a ser más o menos Como una Playstation 4 O una Xbox One Pero le ha dado un rollo increíble Me ha encantado Me ha encantado En fin estas son las primeras impresiones De la Nintendo Switch Mi reacción al trailer Que no sabía absolutamente nada Es que he flipado en colores En fin yo me voy Y podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis He flipado Pero cantidubidubida O sea increíble Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo chicos ¡Adiós!